Ayer vimos aquí cómo la familia de Francisco, un taxista que fue golpeado, que fue apuñalado 15 veces, cómo la familia bloqueó ayer la autopista México-Pachuca, pues exigiendo que dieran con el responsable. Las autoridades llegaron, los retiraron del plantón y decíamos, bien, bien por las autoridades, pero ¿qué hay del asesino o los asesinos? ¿Qué hay de los responsables? Esta es la historia. El domingo, Francisco Javier García, un taxista de 45 años, fue agredido por cuatro sujetos en calles de la Alcaldía Gustavo Amadero, dejándolo gravemente herido. Su familia asegura que se trató de un intento de asalto. En la calle Eva Zámano de la colonia Ampliación Gabriel Hernández, Francisco fue interceptado alrededor de las 9 de la noche. Mi papá fue agredido el día domingo 18. Lo apuñalaron 15 veces, inclusive lo golpearon en la cabeza con un martillo, con un tubo. La familia asegura que la Fiscalía de la Ciudad de México no le dio importancia al caso y por eso el jueves bloquearon la autopista México-Pachuca. Con troncos, piedras y ramas impidieron la circulación de los automóviles a la altura del Paso del Conejo con dirección a Ecatepec, generando caos vial. No venía ni una sola patrulla, señora. Ni una sola patrulla. Por favor, entiendan. Nosotros queremos hacer esto para meter una denuncia. No queremos hacer las cosas malas. Luego de una hora impidiendo el paso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a los manifestantes, lo que desató un conato de riña. Minutos después, autoridades entablaron un diálogo con la esposa del afectado para atender su exigencia de detener a los responsables, quienes serían vecinos de Francisco y están identificados. Inclusive, durante lo que nos vinieron a amenazar los mismos delincuentes, pedimos apoyo a la policía y no hizo nada. La familia también exige mejor atención médica para su padre. Se encuentra delicado. De hecho, estuvo en el Hospital Urgencias de la Villa. Él no estaba en cirugía general porque le hicieron una cirugía. Lo metieron a ortopedia, que nada que ver, y nos lo dieron de alta el día de hoy sin hacerle una tomografía. Tras más de dos horas, los manifestantes fueron retirados de la vialidad. Tras más de dos horas, los manifestantes fueron retirados de la vialidad.